Luego de varios meses de elaboración y concertación entre sus miembros, tanto en el Cesar y en el Magdalena, y con el apoyo de la Junta Directiva Nacional Sin Trámina Energética, se presentó en la mañana de hoy el pliego de peticiones a la multinacional Drummond, en medio del proceso de mejoramiento laboral que pretende para sus empleados en la presente vigencia. Bueno, la posición de nosotros es exhortar a la empresa a que atienda oportunamente y ojalá de manera satisfactoria ese justo pliego que hemos presentado hoy, no solamente para los compañeros de Sintra Medética, sino para la agregnación sindical Sintra Grititene, que, como lo dije al inicio de la conferencia, acogiendo la ley 089 vamos a negociar pliegos diferentes, pero en una mesa conjunta. Relacionalmente, la actualización de todos los puntos vigentes económicos de la convención, el mejoramiento de algunos puntos normativos y especialmente el de la estabilidad laboral, y, aparte de eso, puntualizar el mejoramiento de la salud de la póliza de los trabajadores que está siendo restringida y tienen salud precaria en educación y vivienda y demás puntos, otros puntos nuevos que tenemos que llevar a ese petitorio. En las últimas dos vigencias de la convención que está feneciendo, los incrementos salariales y los puntos económicos quedaron por encima del IPC que actualmente rige en este país. Los de Sintra Medética hay que, directamente, 2.200 trabajadores más 112 que tienen los compañeros de Agrititrenes. Nosotros no podemos hablar por las organizaciones sindicales que son proclives a la empresa. Ellos, inclusive, no denuncian convención, no hacen asamblea con los trabajadores, hacen sus directivos, simplemente hacen un formalismo, se curan eso con la empresa y después firman una convención colectiva que sabemos, de hecho, que no están dentro del marco legal en este país. En el momento que se instale la etapa arreglo directo, 20 días calendarios prorrogables de común acuerdo, 20 días más. Bueno, nosotros seguiremos el proceso convocando las asambleas por turnos y por sesionales para que los trabajadores legalmente opten por una huelga o por un tribunal de arbitramiento. Uno de los puntos bandera, el talón de Aquiles, nosotros en esta negociación, ya como se reiteró en esta rueda de prensa, Drummond tiene 12.000 trabajadores, entre 5.000 directos y los demás trabajadores son tercerizados en manera precaria, sin convención, sin organización sindical, los famosos chupasangres que llamamos nosotros sindicalmente. Más sin embargo, pagan las sanciones y sigue infiriendo la ley, entonces creemos que la única forma de la asociación sindical y su convención, sino la libertad de asociación sindical es que estos puntos queden insertados en la convención colectiva de trabajo.